¿Qué es el Pacto por la Comida? Lo que estamos haciendo ya desde hace muchos años, a nivel global somos parte de la coalición 12.3, que entre los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver exactamente con la pérdida y desperdicio de alimento, donde públicamente a nivel mundial hemos hecho el mismo compromiso, reducir al 50% la pérdida y desperdicio de alimento. Y también en Latinoamérica, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo desde el 2018, en la iniciativa Sin Desperdicio. Todo va enfocado hacia lo mismo, cómo podemos hacer que nuestra cadena de abastecimiento, es decir, desde que se produce el alimento hasta que se consume, se puede reducir. ¿Qué es el Pacto por la Comida? Nosotros muchas veces no sabemos como consumidores qué hacer y pensamos que es un desperdicio. Pero ahí están ejemplos muy claros de cómo se ha hecho que lo que para ti es desperdicio lo puedes utilizar para hacer un caldo, para hacer una sopa de verduras. Esas son cosas muy significativas. Nosotros lanzamos una campaña recientemente con Carnation, donde precisamente lo que decimos es, eso que te quedó, eso que crees que ya no va a funcionar, lo puedes cocinar de esta manera, lo hierves, lo guardas, lo congelas, en fin, maneras para evitar el consumo y la pérdida y desperdicio de alimento. El 70%, lo que escuchábamos hoy, es que se pierde en el consumo. Entonces ahí es una parte muy importante que con clientes y consumidores podemos hacer para obviamente tratar de disminuir la pérdida y desperdicio. Un ganar-ganar, yo creo que es tal cual lo que estamos haciendo. Ganan la sociedad, ganan los colaboradores, ganan las empresas, ganan los consumidores, en fin, y los proveedores. Entonces yo creo que la mejor manera de decirlo es, pacto por la comida es un ganar-ganar para toda la sociedad en general en México.